¡Wala! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jan Coloro. Bueno, pues en este video de hoy vamos a escuchar la canción de Chipre para este año en Eurovisión, puesto que ya escogieron para recordaros al artista que iba a representarlos en Tel Aviv, Tamta, que también ha intentado participar en otras ocasiones, sobre todo por la parte de Grecia. Y al final pues ha sido Chipre quien le han ofrecido esta oportunidad de asistir al festival de Eurovisión bajo la bandera chipruta, obviamente. Y ya habíamos conocido el título de la canción, Reply, así que ahora se ha dado a conocer en sí la canción íntegramente, así que vamos a escucharla y vamos a ver qué nos parece. Vale, pues supongo que las comparativas son odiosas, ya lo sé, así que sí, yo no voy a compararla con respecto a la canción de Chipre, precisamente del año pasado, con Eleni Faureira, porque se le parece muchísimo, de hecho es el mismo equipo que está detrás de esta candidatura, de nuevo. Quizás es verdad que con toques mucho más actuales y no tan folclóricos, no tan propios de la zona del Mediterráneo Este, pero igualmente pues una canción pop actual, rítmica, que vende lo mismo de siempre. Y también el año pasado ya en Eleni Faureira no me decían nada, absolutamente nada, ni en el vídeo, ni en la canción, ni en nada. Y sin embargo, eso sí, he de reconocer que la tía aseguró en el directo, porque moverse como se movió y afinar todo el rato, y con tan poca cosa que tenía el escenario de Lisboa para hacer una buena actuación, pues lo petó, y de hecho la segunda plaza totalmente merecida, también Chipre el año pasado. Pero este año pues efectivamente las comparaciones son odiosas y no están al mismo nivel. La misma primera impresión que tuve con Chipre el año pasado, pues la estoy teniendo ahora, en el sentido de que, pues sí, más de lo mismo, canción comercial, típica, normal, de una chica guapa con tíos buenos al lado, que es lo que muestra el cuerpo y ya está. Pues muy bien. No, lo siento, pero este tipo de canciones no me terminan de convencer, y me parece muy bien que hoy quieran repetir la fórmula que les sirvió tan bien el año pasado, pero... y este año pues aunque no haya realmente unas candidaturas tan potentes que sobresalgan realmente el resto, pues espero que no sea por eso, por lo que Chipre gane este año, o por lo que Chipre quede bien este año, porque no, no tendría que ser por ello, por la situación, por las circunstancias, que un país quede mejor o peor, la verdad. Y ya está, no sé qué opinaréis vosotros respecto de esta canción, Chipriota, para Tel Aviv. No conozco la discografía que tiene Tampta en su pasado musical, pero supongo que es más o menos el mismo estilo que lo que acaba de presentar ahora para Chipre, pero podéis escribirme aquí abajo vuestros comentarios, efectivamente, con respecto a, pues, precisamente la cantante o su trayectoria, y sobre todo, más concretamente con la cadiatura que nos propone este año Chipre en la voz de Tampta. Y si queréis comenzar a pedrearme, pues eso, aquí abajo tenéis espacio suficiente para ello. En fin, nosotros nos vemos ya muy pronto, porque, bueno, se suponía que esta semana iban a salir un montón de canciones, supongo que se están todas retrasando al final de la semana, y de hecho creo que efectivamente todo se está haciendo a esperar para que el jueves tengamos, no un super sábado, porque ya no existen, sino un super jueves con 3, 4, 5 canciones que van a salir, más la versión final de España, más el videoclip, más, madre mía, cuántas cosas van a haber mañana que hablar, y yo no puedo grabar, así que fantástico, ojuloso, me encanta. En fin, que nosotros nos vemos pronto, muy pronto esta semana, y mientras tanto, eso sí, como siempre, sed buenos, eh. Bye bye. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a escuchar la reacción... ¿Qué acción? No. Tanta, tanta cosa, ¿pa qué? Reply. ¿He robado? ¿Quién le ha... quién le ha... quién le ha... la barbie rosa ahí en medio? El peón ranger rosa tenemos aquí. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados! ¡Gracias! Gracias.